En horas de la tarde se realizará la audiencia de imputación de cargo y medida de aseguramiento contra Luis Hernández, alias Luisito, y tres personas más. La captura se realizó en el corregimiento La Loma, jurisdicción del municipio de El Paso Cesar. Es de anotar que alias Luisito tiene un prontuario delictivo que inició cuando era menor de edad. En primer lugar, lo que hace de la referencia al señor abogado del doctor Duvelier Ortiz Chinchilla, frente a sus prohijados de tener con ello la domiciliaria. Pues no ofrece con ello y de acuerdos a los delitos que se han presentado, algunos condenados, algunos con vigencias que han sido proclives al delito correspondiente. Frente a este delito que hoy nos ocupa y que de alguna manera no puede concurrir a darle la domiciliaria. Por lo tanto, se negará por las razones ya expuestas. De igual manera, se negará en ese mismo sentido para la señora Dina Luz. Y se negará lo que se que la que la solicitud de manera subsidiaria frente a esta solicitud de la domiciliaria. Y se niega. La dar la no privativa de libertad con respecto al artículo tres cero siete literal. De los numerales tres, cuatro y cinco por las mismas razones. Pues esta deberá ser cumplida en la cárcel judicial que tiene lugar a ello para las mujeres. Y tendrá entonces con el apoyo de la comisaría de familia y del ministerio público. Frente a lo que tiene que ver como madre, en este momento dicho por el latín de la fenta, madre cabeza de hogar. Y que de alguna manera tiene delitos que son proclives con el delito y que no es concurrente con el delito aquí. Que hoy se se tiene en contra de la dicha señora, pero son delitos que que ha estado frente a este último mencionado de la ciudad de del municipio de Agustín Colace. Por lo tanto, el despacho no podrá decretar ninguna solicitud por parte de la defensa a cargo del doctor Juan Pablo. Polina Díaz, por esas mismas razones. Por lo tanto, cumpliendo con los requisitos de las normas ya en mención. Y en concordante con los establecidos en los artículos dos ochenta y seis, ochenta y dos ocho del Código de Procedimiento Penal. Y así queda entonces concluida en los referentes del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de juego, asesorios, partes, municiones en calidad de coautores.